¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Pues bien contentos, bien agradecidos con la gente de aquí de Garden. Esperemos que esta noche nos acompañen, que se diviertan, que lleven a su novia, a su pareja, para que se la pasen agradable, un rato agradable de parte de la mágica sonora. Esperamos que nos acompañen esta bonita noche. Oye, sí, 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 a ver, no, diga, sorry que te interrumpí, a ver, dile. Le queremos recalcar, nosotros somos una agrupación directamente desde la comarca Lagunera. Somos originarios de allá, en estos momentos estamos radicando en la ciudad de Amarillo, Texas. Y venimos con muchas ganas a representar la musica que nos vio nacer. Oye, con muchas ganas y se ve que traen mucho entusiasmo, ¿no? ¡A ver! ¡A ver! Oye, oye, ¿y originarios de qué parte son todos? ¿Todos son del mismo estado o hay diferentes de por aquí y por allá? ¿Cómo es la comarca Lagunera? La comarca Lagunera es la que nos distingue en diferentes puntos del área. Hay algunos compañeros como Gabriel, él es de Sinaloa, como Jesús, que es de Ciudad Juárez, ¿verdad? ¡Chihuahua! ¡Chihuahua, Chihuahua! ¡Arriba, Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡La gente de Chihuahua! Fíjate que hay mucha gente, lo que es mucha gente de Chihuahua, hay mucha gente de Chihuahua. Háganle la invitación a nuestra gente de Chihuahua para que vayan y los visiten en el Zacatecano Club, ¿no? El number one de Garden City. ¡Eso, mío! Así es, ¿cómo no? Un saludo para toda mi raza juarense, hombre. De Cuauhtémoc, de Satebó, esos perioneros de Satebó. ¡Órale, pues! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Aquí los esperamos en el Zacatecano. Oigan, muchachos, platíquenos un poquito acerca de ustedes, ya que los fans de ahorita que dicen que están mucha gente preguntando de la mágica sonora, ¿qué temas traen ustedes ahorita ya promocionando? Queremos sacar el cover de Por Allá, que fue grabado hace como unos tres años, de Dulce Veneno. Es con lo que nos queremos identificar ahorita. Más que nada, la música lagunera y romántica en el estilo sonora. Oye, muy bien. ¿Cuántos muchachos son en la agrupación? Sí, somos aproximadamente ocho integrantes. Está Luis Beltrán, conocido por acá, viejo. El más grandote de aquí de la educación. El gigante. Tenemos por acá a ver el trompetito. Sí, yo soy yo, yo soy yo. Jonathan. Yo toco la trompeta ahí nomás. Ahí con el grupo mágica sonora. Vengo de la comarca lagunera. Sí, fíjate que es muy buena idea. Vamos a presentarlos uno por uno. Y ya van diciendo, ya van diciendo qué es, qué instrumentos son. Exo, exo. Vamos a empezar con la primera voz. ¿Quién es la primera voz del grupo? Aquí tenemos a la nena, la más jovencita de la agrupación. Sí, yo soy Asmi Beltrán de Borger, Texas. Oye, ¿y qué haces tú, mija? ¿Cantas? Sí, soy vocalista en el grupo. ¡Ah, muy bien! Mira nomás, chicos. Para que se apunten los muchachos. Oye, chicos, si ustedes creían que la mágica sonora ver a puros caballeros, no. También traen una linda chica, una linda cantante. Ya la estamos viendo por aquí. Así que si usted quiere irse a deleitar esa noche, pues bueno, qué mejor con la muchachita aquí hermosísima que le va a estar cantando a todos los caballeros solteros. ¿Sí o no? ¡Claro! Y acá está solterita. Solteras sin compromiso, ¿eh? ¿Qué ole ahí? ¡Órale! ¡Órale! Yo soy Luis de Fran. He salido a entrar, teclados y voz con la mágica sonora, también de la Comarca Lagunera, radicando en amarillo, y les hacemos la invitación para que nos acompañen esta noche ahí en el Zacatecano. Muy bien, bravo. A ver, el próximo, el próximo. Ok, mi nombre es Gabriel Valenzuela, me dice Gabo, soy el saxofonista de la mágica sonora por allá de la Comarca Lagunera. Estamos soportando lo que es el buen cumbión para toda la gente de acá de Chihuahua, a toda la gente de La Laguna, para toda la gente de Ciudad Juárez, a la gente de Sinaloa, a la gente de Sonora, a toda la gente de Zacatecas también por allá, a toda la gente de Zacatecana y a todos tus radioescuchas también. El salón muy especial, recuerden, la mágica sonora y en vivo para que te deleites con toda la mágica, con toda la mágica de la cumbia para ti. Ahí quedó. A ver, el próximo, ¿quién sigue o ya? ¿O le da pena? ¡O fuera, fuera, pena, fuera, pena! ¡No, no, yo toco los timbales de la Comarca Lagunera! Y te traían paseando anoche, papá. Y te traían paseando anoche. ¿Y cómo te llaman? ¿Cómo te llaman Héctor y todos los timbales? Ahí está Héctor y todos los timbales, otro muchachón muy guapísimo. No, pues, a ver, vamos a hacerle la invitación. Vamos a hacerle la invitación. A ver, que usted... Al más serio. Al más sexy, más guapo. Al más sexy, al más sexy. Soy el cumbiero de la mágica sonora y quiero invitar a toda la gente de esta región a bailar una buena cumbia. Y hacemos magia esta noche para ponerlos a bailar un buen cumbión. ¡Vece que un grito de la danza! ¡Un grito de la danza! No, pues, muchachos, es un gusto tenerlos aquí en cabina. Y, bueno, ya son... ¿Cuánto tiempo tiene el grupo ya o apenas va empezando? Sí, tenemos alrededor de dos años queriendo hacer el proyecto y gracias a Dios se está llevando a cabo, ¿verdad? Hemos tenido altas y bajas como cualquier otra agrupación y sabemos de antemano que la música es un medio bastante muy difícil. Pero no nos rendimos, no nos rendimos. Aquí estamos con integrantes nuevos, exintegrantes que regresan, que no pierden el sabor. Y estamos bien contentos, con muchas ganas, primeramente Dios. Y ojalá que hoy nos acompañe la gente, como te digo, diversión garantizada. Y, pues, ¿qué te puedo decir? El agradecimiento es un reto para toda la gente. No, pues, ahí quedó, muchachos. Vamos a hacerle por última vez la invitación a toda nuestra gente para que vayan y los vean en el Anamu Juan de Garden City, que es el Zacatecano Clorca, ¿verdad? ¡Ya! Buenas tardes, queremos hacer la invitación. Nosotros somos... ¡La Mágica Sonora! Y los esperamos esta noche en el Zacatecano, el mejor lugar de Garden City. Muy bien, y ahí quedaron ellos, fueron La Mágica Sonora hoy sábado. El number one de Garden City, el Zacatecano Clorca, se viste de gala con la máxima presencia de La Mágica Sonora. Hoy sábado llega por primera vez La Mágica Sonora. Además, además, DJ, las primeras 20 ramitas entran gratis. Hoy sábado, vámonos al Zacatecano Clorca, el number one de Garden City. Y precios son populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!